¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Apago todo ya? Amor, ¿apago todo, biquito? ¿Ya? ¿Nos acostamos ya, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te arañó el gringo? ¿Ya? ¿Te arañó el gringo? No me dices nada ahí. Oye, nada. ¿Te arañó el gringo? Oye, nada. ¿Te arañó el gringo? Oye, nada. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.